Corte 44 Muy buenas tardes, bienvenidos a un corte informativo. Mire, fue presentado el diagnóstico de cumplimiento del Plan General del Poder Legislativo de Jalisco, elaborado por los propios diputados y sus asesores. El documento supuestamente refleja el cumplimiento de entre el 90 y el 100% en la mayoría de los indicadores analizados. Se trata de los resultados correspondientes al segundo año legislativo, del 1 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2017, explicó el diputado presidente de la Comisión de Planeación, Óscar González Espinosa. Lo que revisamos fueron los trabajos de las 39 comisiones, junto con las 9 direcciones que existen en el Congreso. Los asesores se pusieron a trabajar en el sentido de darle una organización y de acuerdo a los parámetros de desarrollo, fueron, sí, fueron Congreso transparente, Congreso con cuentas claras, designación de los servidores públicos a cargo del Congreso y la eficiencia legislativa, que es lo que se midió. En más información, el alcalde interino de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedrosa, y el director del CIAPA, Aristeo Mejía, realizaron una inspección de los avances en las obras de infraestructura pluvial para controlar las inundaciones. Uno de los principales frentes es el colector de López de Legaspi, donde el CIAPA y el Ayuntamiento Tapatío invierten poco más de 30 millones de pesos para ampliar el diámetro de tuberías que transportan el agua pluvial. Aristeo Mejía Durán garantizó que las obras de este colector y el total de desasolve de canales y vasos reguladores estarán a tiempo para el temporal de lluvias de este año. Hasta aquí la información. Le invitamos a que siga en La Señal de Todos en una hora más noticias.